Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal, como siempre un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Hugo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y hoy tenemos un tratado bastante interesante, es un libro pequeñito que nos va a permitir zambullirnos en la Francia del siglo XVII. Ya habíamos, cuando hicimos otras reseñas en el pasado, habíamos hablado, por ejemplo, con Etienne de la Boatie de la Francia del siglo XVI, una Francia convulsionada por guerras religiosas, por una cantidad de problemas intestinos y además por muchas turbulencias dentro de la monarquía. El siglo XVII va a tener también muchísimas turbulencias, muchísimos imprevistos, situaciones complejas, pero vamos a ver aquí la figura doctora de un sujeto que va a dejarnos precisamente un opúsculo y que nos va a servir para enfrentarnos a esa época y también a la influencia política de algunos sectores, entre ellos, algo que ya habíamos señalado en otras audiciones, la influencia de los jesuitas en la educación media de las clases europeas y la ampliación de su poder, que va a llegar a un clímax y luego, un siglo después, más o menos después que este señor estuvo activo políticamente, los votan de casi todos los países por diversas razones. El punto es este tratado, fíjense ustedes, este es el Cardenal Mazarino, veredario para los políticos. Tengo la traducción de Alejandra de Riquer, ella ya la hemos tenido acá, creo, con otros textos. Además, la familia de Riquer, pues, muy vinculada siempre a producciones literarias de alto nivel, desde Martín de Riquer, Isabel de Riquer, Alejandra de Riquer, en fin, una cantidad de personas que se han dedicado a producir bien ediciones de textos, bien traducciones como esta. ¿Qué recomiendo ampliamente? Si a usted le gusta, es cuestión de que si le gusta el tema, vamos a ver de qué se trata justamente. El libro, si usted me pregunta a mí qué me parece, esto sería una mezcla de una especie de Maquiavelo con mucho menos vuelo que Maquiavelo, mucho menos talento, y Baltasar Gracián con su oráculo, es decir, con sus consejos, etcétera. La mentalidad de un sujeto de educación jesuítica muy clara, con hábil talento político para el poder, y una absoluta amoralidad en torno al poder, pero de una manera práctica. Entonces, esto es un manual. Se puede parecer incluso a lo que habíamos hecho con Cicerón, el manual para las contiendas electorales, que está por ahí en otra de las reseñas. Vamos a entrarle ya, entonces, al tema, para que usted se dé una idea de qué estamos hablando, que es algo que puede ser muy interesante, visto los arbotantes de poder de esa Francia del siglo XVII, una Francia que va a dar muchísimo que hablar, y sobre todo de este sujeto, que además se cambió el nombre. Él realmente se llamaba, su nombre no podía ser más italiano, Giulio Raimondo Mazzarino, es decir, ese señor era italiano por los cuatro costados. Él nace en Pesina, perdonen ustedes, Pesina. ¿Por qué viene acá esto a colación? Como ustedes saben, la península italiana estuvo durante mucho tiempo en conflictos de poder entre la corona francesa y la corona española, también los estados papales. Lo cierto es que este señor, que nace en una familia relativamente numerosa, un muchacho de talento, lo mandan cuando tenía como siete años de edad, lo mandan donde los jesuitas en el colegio romano. Allí se va a educar desde los siete a los dieciséis años, y va a mostrar ser un alumno muy brillante, así quedó siempre recalcado. Mazzarino es un tipo de esa gente que se adecua muy rápidamente al entorno. Él no produce fricciones, él no se hace destacar por oponerse a algo. Él trata de ambientarse rápidamente y lo hizo, y absorbió de la educación jesuítica todo lo que pudo, y esto lo vamos a notar sobre todo en este texto. Recuérdese que los jesuitas, siendo una de las últimas órdenes importantes de la iglesia católica, son bastante distintos. Si usted los compara, por ejemplo, con los dominicos, con los agustinos, esta es una orden fundada por un sujeto que había sido soldado y que tiene una disciplina. Ellos se ven a sí mismos como soldados de Cristo. Entonces, son sujetos que tienen una disciplina particular y una forma de enfrentar los problemas particulares. Además, si bien en Latinoamérica muchos de los jesuitas se han abocado durante el siglo XX a alianzas con la izquierda y proyectos del marxismo y todo aquello de la teología de la liberación y otras ideas, eso no fue el caso 300 años atrás. Estos sujetos se abocaron a educar a las clases mercantiles de una burguesía naciente y además de ello a empezar a crear fuerzas en las distintas colonias, en los sitios más alejados. Es gracias a los jesuitas como tenemos, por ejemplo, las primeras traducciones de material oriental, ya lo decíamos en el caso del Sun Tzu. Es de ellos de donde tenemos muchísima información de China, de Japón, de Corea. En fin, sujetos que fueron ampliando su poder dentro de la iglesia y en el mundo entero porque se manejaban como una orden muy disciplinada, con mucho espíritu de cuerpo y que producía además resultados latentes con personas que podían no estar vinculadas a la religión, pero tenían esa impronta educativa que habían recibido en edades muy tempranas. Y es el caso del Cardenal Mazarino. Por ejemplo, quien conozca de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola rápidamente reconocerá cuando él empieza el primer capítulo y dice conócete a ti mismo y conoce a los demás. Y empieza en ese conócete a ti mismo que ya lo vamos a dilucidar un poco más en detalle. Uno se da cuenta allí la disciplina, la autoobservación y el autocontrol. Eso no es frecuente, eso no es normal. Eso no lo tenían así de esa manera para el público seglar otras órdenes. En el cambio de los jesuitas podía usted acceder a ese tipo de conocimiento y todavía puede hacerlo. Entonces son cosas muy interesantes que van creando un contexto. Este sujeto nace en 1602 y él muere en 1661. ¿Qué les estoy diciendo con ello? Bueno, ahí le estoy poniendo prácticamente todos los hechos importantísimos del siglo XVII. Ahí está la famosísima guerra de los 30 años, donde este señor va a tener una habilísima participación. Ya vamos a ver cómo, porque de alguna manera Mazarino siempre estaba metido donde estaba el poder y donde se estaban jugando las grandes decisiones. Es suya la firma, por ejemplo, en el Tratado de los Pirineos que pone fin a la guerra de Francia y España en 1659. Él es quien firma allí eso y eso va a ser un tratado que mucha gente lo ve como algo que va a poner fin a la hegemonía o al gran poder español, visto que a comienzos del siglo XVII Francia estaba prácticamente rodeada por posesiones o por poderío español, cuando se consideraba todas las fronteras, Flandes, todo ello, pues se veía España, una Francia totalmente acorralada. Es muy distinta a la Francia que él va a dejar a tiempo de su muerte. De él se va a decir de todo. Es decir, se va a decir que es hasta el padre ilegítimo de Luis XIV. Se va a decir que tuvo un romance con la reina Ana de Austria, que quedó viuda con el niño Luis XIV. Se va a decir que es él quien imparte las primeras luces políticas a Luis XIV y quien le va a dejar, y esto sí es comprobado, un equipo de sujetos bastante hábiles, entre los cuales yo me permito citar a Jean-Baptiste Colbert, que va a ser el famoso sujeto en la época del mercantilismo de todas aquellas leyes que van a financiar y a promover una marina francesa. Entonces, ahí vamos a ver una marina mercante, perdonen ustedes, y bueno, también militar. Pero el punto sobre todo es la situación de Francia proyectándose ya como una especie de potencia regional, ya no a la sombra de España, sino independiente y comparándose con los grandes poderes de Europa. Entonces, volvemos al punto. El sujeto lo dejamos en el colegio romano. De ahí el sujeto sale inmediatamente, es captado por la inteligencia del papa, por la gente que está moviendo las situaciones. Él empieza a trabajar, y esto lo suponemos educadamente, como una especie de espía papal. Porque cuando salió de ese colegio, él va a la Alcalá de Henares. Ahí estudia tres años, ahí aprende español muy bien. Eso le va a servir muchísimo porque el sujeto se va a mover en todas las aguas. Entonces, hablando italiano, hablando francés, hablando español, se movía en una y otra cultura con particular fluidez. Además de eso, era un lector voraz. Pie de página todo esto. Este es el sujeto que deja la biblioteca, prácticamente la biblioteca de Francia, cuando muere. Y ya vamos a hablar un poquito, porque dentro de la inteligencia plural que tenía el sujeto, era la de captarse siempre los mejores talentos. Suyo va a ser, por ejemplo, el bibliotecario Gabriel Naudet, que es un sujeto que es el primer, el sujeto que hace el primer tratado de bibliotecología contemporánea que conocemos, con el libro aquel que todavía se consigue, y se llama Cómo conformar una biblioteca. Y ese Naudet también escribió sobre los golpes de Estado. Es decir, un sujeto que en sí mismo era muy talentoso y que le organizó la biblioteca que él tenía, la personal de Mazarino, que es la que él después va a alegar a Francia, porque él se afrancesó completamente, se naturalizó, teniendo 38 años más o menos se naturalizó, luego que lo habían hecho el cardenal, perdonen ustedes, y todo ello. Mucha data, mucha información en una vida compleja. Trato de seguir un hilo conductor en raíz de la biografía o a raíz de su devenir humano. Luego que el sujeto va al cala de Henares, se lo traen, les decíamos, empieza a trabajar para el papado. El papa lo introduce en diversas negociaciones. La vida de él daría ya por sí mismo para varias audiciones. Lo cierto es que el sujeto empieza a trabajar para el papado, que pasa informaciones de inteligencia sobre España, sobre Francia. El papado, pues recuerde usted, Italia no existía, estaba totalmente escindida en diversos grupos. El papado tiene una cantidad de poder sobre algunos estados y trata de mantener el precarísimo equilibrio entre esas dos potencias invasoras de la península y, por supuesto, necesitaba permanentemente de talentos. Ahí fungió Mazarino durante mucho tiempo como una voz activa y consejera, y ella aprendió muchísimo. Se le puso incluso a cargo de ejércitos. Se le dieron diversas nomenclaturas y nominaciones. Eso lo hizo. En ese momento, él cae en el radar de un sujeto sumamente importante, que es el cardenal Richelieu, el francés. Richelieu pilla a este sujeto, se da cuenta de la capacidad que tiene este hombre y lo trata de captar y se lo trae bajo su ala. Y eso es un cambio, un giro copernicano en la vida de Mazarino. ¿Por qué? Porque ya de ser Mazarino, él se naturaliza francés. Allí lo hacen cardenal sin haber sido nunca ordenado sacerdote. Él tenía votos menores. Solamente él no tenía nada de eso. Y lo hicieron cardenal simplemente por cuestiones políticas y de prebendas de la iglesia. Y recuérdense que esa Francia tenía el grupo de la aristocracia, la iglesia y la monarquía. Y lo involucraron en el grupo de la iglesia para tenerlo en el radar de las personas influyentes. Richelieu, que estuvo trabajando con él y se dio cuenta del talento de este sujeto, es quien en su lecho de muerte, Richelieu muriéndose en 1642, aquella Francia turbulenta, en donde está pasando prácticamente de todo fuera de las fronteras. La guerra más letal que ha conocido Europa, que es la guerra de los 30 años, una guerra salvaje entre protestantes y católicos. Y además de ello, los conflictos con España, que se habían iniciado desde 1635 nuevamente. Y aparte de ello, la situación intestina de una cantidad de situaciones problemáticas que van a devenir en el cuestionamiento de la monarquía, con una cosa que después se conocerá como la fronda. En fin, hay una cantidad de elementos inestables. Richelieu, que es el sujeto que ha coordinado como una especie de primer ministro de Luis XIII, Luis XIII, en su lecho de muerte dice, aquí que designen a Mazarino como mi sucesor. Hay varias cosas que decir, pie de página todo esto. Hacemos un momento, una pausa. Fíjense, lo primero, el sujeto ya no se llama Julio Mazarino, ahora se va a llamar Jules Mazarin. No, Mazarin, se escribe Mazarin, ¿no? A francesa su nombre completamente y se naturaliza francés. Eso como primera medida. Como segunda medida, Richelieu. Usted seguramente habrá oído del cardenal Richelieu, seguramente también por las novelas de Dumas. ¿Quién? Recuerde usted, Dumas hace la famosa trilogía de d'Artagnan, los tres mosqueteros, 20 años después y el visconde de Bragalone, ¿no? Bueno, en 20 años después, sobre todo, y en los tres mosqueteros, Richelieu aparece como esa figura pérfida, sumamente inteligente, que mueve los hilos del poder y está totalmente ganado para sí mismo nada más. Y actúa a veces a favor, a veces en contra de la corona. Bueno, eso es una novela. La realidad real es que Richelieu compone lo que nosotros vamos a conocer históricamente como la figura de un valido. Usted puede encontrar una equivalencia, por ejemplo, con el conde duque de Olivares en España. Son sujetos que se les destaca, son cargos de altísima confianza de parte de la corona y se les destaca para las funciones particulares de los asuntos de gobierno. Algo así traído por los cabellos esta comparación, pero sería como un primer ministro más o menos. Un sujeto que va a mediar entre la corona y los consejos de estado, por ejemplo. Un sujeto que va a tener una cantidad de poder particular, pero así como ascienden pueden caer. El punto es que Richelieu tuvo ese aglutinamiento de fuerza y reconoció en Mazarino la astucia y la capacidad para dejarle el testigo de poder. Es algo fascinante en términos de arquitectura de poder. Ahora, lo fascinante además es cómo este sujeto, que había nacido en un pueblecito en los abruzos italianos, se logra llegar a todo esto sin haber tenido ninguna prosapia anterior, ningunos vínculos, ninguna consanguinidad de poder con nadie. Llegó puramente por su capacidad de talento, que vamos a notar en términos prácticos en este libro, y por una capacidad, pudiéramos decir también un poco camaleónica, para disfrazar permanentemente sus intenciones y lograr sus objetivos. En términos de política práctica, muchos políticos dirían que es un sujeto eficiente. En términos de moralidad, se diría que es un sujeto completamente amoral. Ya vamos a ver por qué, porque es un sujeto que él hace lo que hay que hacer y así lo recomienda. Él no se pone con pruritos ni con prejuicios sobre las situaciones. De manera que Mazarino nos deja un legado con este brevísimo libro, que yo recomiendo si a usted le interesa el tema. ¿Por qué? Porque si existe un tratado de política práctica, o sí, se puede decir así, aunque bastante dudoso en cuanto a su carencia de principios, por ejemplo, es este. Muy interesante, además, ver las situaciones. Ahora vamos también a cosas que suceden durante su vida, porque ya les decía, sobre todo desde 1635, que es cuando la época que se lo traen a él a Francia. Richelieu lo capta y se lo trae para la corona francesa, viendo el talento del sujeto. Empiezan a pasar una cantidad de elementos y hechos muy rápidos. Richelieu muere en el 42. Habían estado trabajando juntos seis, siete años. El rey muere un año después. Luis XIII muere relativamente joven. Él es más o menos contemporáneo con Mazarino. Mazarino nació en 1602, el rey en 1601 y la reina Ana de Austria en 1601. Lo cierto es que este rey se muere y tiene un niñito. El niñito va a ser Luis XIV. El niñito tiene en ese momento cinco años. Entonces queda la reina en una situación muy difícil porque ha muerto el consorte y además es el momento 1642. Recuerde ese año si puede. Momentos en los cuales la corona inglesa justamente empieza a tener con Carlos I y los parlamentarios toda la situación de sus guerras civiles. Entonces aquí están haciendo el poder de la representatividad, el poder del parlamento y confrontándose directamente con la hegemonía de la corona. Son hechos, repetimos, por sí mismos con profundas raíces y fascinantes en ese siglo XVII donde pasa de todo. Carlos I, Charles I, como dirían los ingleses, es el primero que le cortan la cabeza mucho antes de Luis XVI, como posteriormente haría la Revolución Francesa. Se la cortan por alta traición y es que las fuerzas de los parlamentaristas derrotan a la monarquía en Inglaterra. En fin, allí se producen una cantidad de hechos y esto está reverberando en esa Francia cuyo rey acaba de morir. Queda entonces la reina consorte con un niño pequeñito y empiezan los rumores además que ese niño ni siquiera es hijo del rey sino que es hijo de Mazarino. A quien se dice, y esos son los rumores, todavía no se ha podido verificar tal cosa, que él tenía una relación particular y personal con la reina. Imagínense ustedes en ese mundo. Además de todo eso, una guerra internacional, como es una guerra, la guerra de los 30 años, que además es internacional, religiosa, es decir, una guerra total. Y aparte de ello, las situaciones increíblemente difíciles con la hegemonía de España en muchos de los territorios de Europa. Ese tablero tan complicado es el que le toca jugar a este hombre, que en el momento en que muere Richelieu de 42, él pasa a tomar el testigo y pasa a ser el primer ministro. Se muere el rey y la reina queda aislada del poder y con la confianza única en este sujeto. Y este sujeto se va a mover prácticamente como una serpiente en medio de un laberinto, es decir, moviéndose, evitando todos los escollos. Es un sujeto, si se puede decir así, de una vida relativamente fascinante, sobre todo en esas últimas dos décadas de vida en donde tantas cosas logró. Estoy repasando mis notas por ver que no se me quede nada. Creo que, bueno, yo anoté acá y esto vale decirlo sobre el libro. El libro tiene básicamente dos partes fundamentales. Primero está lo que yo catalogo como la especie de impronta jesuítica de la autorreflexión. El tipo dice, conócete a ti mismo y conoce a los demás. Ese es el primer capítulo sentado. Luego viene el capítulo 2, que es muy extenso porque tiene muchos subcapítulos que se llama Acciones de los hombres en sociedad. Y ahí pasa revista a prácticamente todo el accionar de una persona en una sociedad compleja, una sociedad moderna, es decir, la cantidad de cosas, desde cuidar tu salud, cómo debes comportarte, qué debes decir, cómo se hace un banquete, cosas muy prácticas y muy sencillas, vistas desde la perspectiva de alguien que pretende acumular y mantener su poder en la sociedad. Y luego termina con axiomas, le voy a poner 15 axiomas de comportamiento que él deja como una especie de legado y luego un resumen de la obra. Yo voy a empezar justamente por esos dos puntos finales, por los 15 axiomas y además por el resumen de la obra. Creo que tengo todo más o menos listo. Les decía, él era contemporáneo con Luis XIII, Luis XIII de Francia, Mazarin 1602, Luis XIII en 1601 y la reina también, Ana de Austria también. Es decir, esta Ana de Austria, por cierto, creo que es hija de Felipe III en España, es decir, de los Austrias menores. Entonces aquí empezamos a ver un interesantísimo devenir de ese siglo XVII donde España va a empezar también y se puede decir sobre todo después de un par de décadas va a empezar una lenta decadencia ya como un imperio venido muy venido a menos todavía. Hay lo que les decía Dumas, Dumas le da muy duro a Richelieu y lo pone como el cerebro y tal y a Mazarin no lo ignora, lo ponen como la sombra, no lo ponen como ese sujeto pérfido que maquina detrás de todo. Eso es relativamente dudoso porque si usted se pone a ver en términos de eficiencia política, probablemente Mazarin no haya sido incluso mucho más eficaz que Richelieu. Mazarin a la calladita y poco a poco logró prácticamente todos los objetivos y cuando se muere deja a Luis XIV con un gabinete de sujetos de primer nivel con una cantidad de tratados que logran pacificar unas guerras que tenían tiempo y muy proyectada Francia además hacia el poderío internacional. Son cosas que hay que analizarlas desde ese punto de vista. Creo que no tengo más nada por mis notas que decir. Voy a pasar entonces ya directamente al libro y les leo un pedacito de lo que pone acá Alejandra de Riquer, quien tradujo esto del latín no podía ser otra lengua pues para un tratado de este nivel y de esta enjundia como se puede decir. Y fíjense lo que dice acá en la página 9, del editor al lector, quien edita esto dice así, la importancia del tema y el nombre de su eminencia el cardenal Mazarin, cuya vida ha servido de guía y modelo para elaborar las máximas aquí reunidas, harán que esta obra constituya una contribución de no poco peso para la divulgación de la ciencia política pues eminencia que se vio inmerso en las más terribles tempestades no solamente logró no hundirse y no ceder ante nadie sino que gracias a su habilidad supo nadar contra diversas corrientes de fortuna adversa que lo podrían haber engullido, sobrevivir a ellas y llegar sano y salvo a buen puerto. Y la verdad tuvo una vida provecta porque el sujeto muere ya prácticamente como de unos sesenta y tantos años, lo cual en esa época era muchísimo. Y hay una cosa que no dije, los enemigos de Mazarin, y los tuvo pero por montones, los enemigos le aducían que el sujeto era corrupto, es decir, que era un sujeto que se benefició durante las guerras, en los aprovisionamientos del ejército. Una cosa es cierta, a su muerte el sujeto dejó una de las fortunas más increíbles de su época. Y esto porque a la callada, como era su estilo, él sabía estar en medio de todos los negocios y en medio de todos los movimientos de dinero y sabía muy bien manejarse en términos de influencias regionales. De manera que su fortuna, que él se la lega, por cierto, a la corona, al rey, a Luis XIV, es una fortuna impresionante. Además dejó gran cantidad de obras de arte, dejó gran cantidad de libros, como decía la biblioteca, que pasa a ser ya propiedad del Estado en Francia, de lo enorme, llegó a tener más de cuarenta y tantos miles de volúmenes. Una cosa impresionante para su época, obras de arte de muchísimo nivel. Eso lo había aprendido, por cierto, eso lo pienso yo. Esa afición por el arte y el refinamiento, desde cuando tenía contacto, él, recuérdense que les había dicho que él había sido una especie de espía o de proveedor de inteligencia para el Papa. Ese Papa, que no lo nombré, lo nombró ahora, era Urbano VIII. Urbano VIII es un sujeto muy particular. El nombre de Urbano VIII yo lo anoté porque no lo sabía. El sujeto se llama Maffeo, no recuerdo, lo tenía anotado por acá justamente porque son esos personajes que uno los tiene siempre por el nombre papal, pero algo así como Maffeo Barberini. Ya los voy a verificar. El punto es que este sujeto también tuvo una afición muy particular por colectar y coleccionar obras de arte, cosa que fue enriqueciendo lentamente la fortuna artística del Vaticano. Lo cierto es que eso también debe haberlo aprendido allí Mazarino, que tenía esa debilidad particular. Pero el sujeto, repetimos, dejó una fortuna bárbara a momento de su muerte. Y esto, sabiendo entonces de dónde venía, se sabe entonces o se puede especular que esta fortuna la hizo prácticamente como en 15 años. Y estamos hablando de una fortuna que algunas fuentes dicen que era mayor que la del banco más grande de Holanda, que en esa época era un enorme poder mercantil. Ya tiene usted una idea más o menos de qué estamos hablando. Sigo adelante entonces. Paso a leerles el comienzo donde dice principios. Esto lo dice él en la página 13. Y aquí está hablando ya Mazarino y dice así. Antiguamente la filosofía pura se basaba en dos principios. Hoy también se basa en dos. Antiguamente eran aguanta y abstente. Hoy son simula y disimula. O bien, conócete a ti mismo y conoce a los demás. Estos, si no me equivoco, sirven de base a los anteriores. Y ahí, a partir de esas dos premisas, es como él va a articular este opúsculo que les estoy diciendo. Paso entonces ya a los axiomas, que me parece que son, en cierta manera, una especie de sumo de todo lo que es la obra en sí mismo. Él dice estos son axiomas de vida, cosa que también es muy de dirección conductual. Fíjense ustedes, es siempre esa idea de la pedagogía conductual, de llevarte hacia unas máximas prácticas que pueden ser aplicadas en cualquier situación o por cualquier persona, dada la inteligencia de saberlas usar. Voy con los axiomas. Número uno, compórtate con todos tus amigos, como si se tuvieran que convertir en enemigos tuyos. Número dos, entre personas con intereses comunes, es peligroso que una de ellas se vuelva demasiado poderosa. Número tres, si te preocupa conseguir algo, nadie debe darse cuenta de ello hasta que esté en tus manos. Número cuatro, hay que conocer a fondo el mal para poderlo combatir. Número cinco, lo que puede solucionarse con paz y tranquilidad, no hay que resolverlo con guerras o litigios. Sumamente importante a él que le tocó tanta situación difícil. Número seis, más vale sufrir un ligero contratiempo que, por esperar grandes beneficios, hacer progresar la causa de otro. Número siete, es arriesgado mostrarse demasiado duro en los negocios. Número ocho, más vale el centro que los extremos. Bueno, eso es una máxima de oro para muchos políticos. Número nueve, debes saberlo todo sin decir nada. Ser amable con todos sin confiar ingenuamente en nadie. Número diez, dichoso el que sabe mantenerse a igual distancia de todos los partidos. Número once, mantén siempre una actitud de cierta desconfianza ante cualquiera y convéncete de que la gente no tiene mejor opinión de ti que de los demás. Eso es permanentemente su actitud ante el mundo, una desconfianza perpetua ante toda persona. Número doce, nunca hables mal del partido que tengas más seguidores, aunque tú no seas uno de ellos. Número trece, desconfía de aquello a lo que te arrastra en tus sentimientos. Número catorce, cuando tengas que hacer un regalo u ofrecer un banquete, medita la estrategia como de una acción bélica se tratara. Número quince, acepta los secretos con la misma precaución con la que aceptarías a un prisionero enemigo que tiene pensado degollarte. Bueno, ahí tienen ustedes pues más o menos la mentalidad del sujeto, que es, repetimos sin ambajes, un compendio de consejos para manejarse, y seguramente sacados de su propia vida, en una política difícil, sinuosa, donde una cosa se dice, otra cosa se hace, algo es lo que parece y no siempre es. Y en ese mundo, Mazzarino era realmente un camaleón perfecto, un sujeto que establecía unas metas muy claras y empezaba a moldar sus estrategias para lograrlas. Por eso él dice, lo más importante siempre es que la consecución se va a adaptar a esos fines. Eso se va, no diríamos como aquello que se atribuye a Maquiavelo, dice, el fin justifica los medios. No, el fin condiciona los medios para Mazzarino, los va condicionando porque él se va adaptando a ello. Tengo acá el resumen de la obra y quisiera leérselos en la medida que el tiempo lo permita, porque me parece que está también acá condensado el pensamiento de este tipo. Dice acá en la página 139, ten siempre presentes estos cinco preceptos. Número uno, simula. Dos, disimula. Tres, no confíes en nadie. Cuatro, habla bien de todo el mundo. Cinco, prevé lo que has de hacer. Ahí tiene usted las reglas con las cuales, reglas prácticas con las cuales él plantea confrontarse ante el mundo. Por supuesto, uno se da cuenta que si todo el mundo aplicase esto, es decir, si hiciésemos de esto un categórico imperativo, como dice Kant, si hiciésemos una especie de proyección a la N, si todo el mundo siguiese estas reglas, si todo el mundo simulara ser algo, disimulara lo que piensa, no confiase en nadie, hablase bien de todo el mundo aunque estuviese pensando otra cosa y previese todo lo que hay que hacer. Bueno, ese punto cinco sería quizás el más potable de todos, pero por ejemplo los primeros tres, si usted simula, disimula y no confiese en nadie, no tendríamos sociedad. Esto puede darse y de hecho se da seguramente en unos arteros, en los políticos más degradados, porque realmente incluso para ser un político exitoso hay que tener un anclaje de principios. Un político sin principios que se mueve como una veleta sería un populista, una cosa realmente sin sustancia. Latinoamérica los ha conocido y están colocados en la historia luego de la ebullición que pueden haber provocado en su momento, están colocados en la historia como lo que son, figuras de Anakel completamente planas, que no tienen un mensaje consistente más allá de lo que la vocación les exigía, de manera que estos tres puntos, bueno, uno puede decir, ok, sí, son reglas prácticas para sobrevivir. Y les leo entonces un pedacito de cada uno de esos cinco puntos. El simula, disimula y los compendia en uno solo y dice, muéstrate amigo de todo el mundo. Conversa con todos, incluso con aquellos que aborreces. Así aprenderás además a ser muy cauto. Oculta como puedas tu cólera. Un solo acceso perjudicará tu reputación mucho más de lo que puedan ensalzarla tus múltiples virtudes. Da preferencia siempre a las empresas fáciles para que te obedezcan más fácilmente. Y si en un asunto complicado hay dos posibilidades de actuar, opta por la facilidad antes que por la grandeza, pues ésta conlleva no pocos inconvenientes. Ahí tienen ustedes pues la practicidad de todo esto. Paso al número tres, que sería no confíes en nadie. Cuando te alaben, ten por seguro que se están mofando de ti. Jamás confíes un secreto a nadie. No vayas ensalzándote a ti mismo porque te hayan menospreciado muchas veces, aunque tampoco te rebajes. Los demás te acechan para poder criticarte. Por tanto, no des muestras de una cierta relajación de costumbres por la que te puedan juzgar. Si alguien se mete contigo y te insulta, piensa que está poniendo a prueba tu virtud. La amistad no existe. Es simulación. Bueno, qué doloroso esa última frase. Imagínense ustedes qué terrible. Esto justamente se contrapone a lo que decía Etienne de la Boatier y Montaigne, ¿no? Cuando leíamos aquel ensayo de Montaigne sobre la amistad y sobre cómo él veía en su vida el regalo que tuvo durante unos años de poder congeniar con su gran amigo Etienne de la Boatier, de poder conversar tantas cosas. O como decía, como dice, por ejemplo, una de las canciones famosas de Joan Manuel Serrat, dice, decir amigo se me figura que decir amigo es decir ternura. Bueno, este sujeto echa por la borda rápidamente todo esto y dice la amistad no existe. Es simulación. Esto hace recordar un poco aquella anécdota también que se contaba del primer ministro inglés Benjamín de Israelí que decía, no, cuando se le apareció una comisión de sujetos que venían creo que de India y dice, nosotros somos amigos del Reino Unido y de Israelí los atajó rápido y le dice el Reino Unido no tiene amigos, solo tiene intereses. Bueno, eso pudiera quizás a nivel de política exterior tener un posible anclaje, pero a nivel personal, si usted no tiene amigos, usted tiene una vida muy pobre. Eso realmente se puede decir y eso está para probarse incluso psicológicamente. Sin embargo, Mazarino, que no los debe haber tenido, dice eso. La amistad no existe. Es simulación. Es decir, todo es una apariencia. Punto cuarto, dice habla bien de todo el mundo. Habla bien de todo el mundo, nunca mal de nadie, no sea que un tercero se entere y se lo vaya a contar al interesado cargando las tintas de tus superiores. Habla bien siempre, porque así se favorece la concordia y alaba a aquellos cuya ayuda necesitas. Elogia también una comida o una vestimenta que otro te haya ofrecido o regalado. Y el último punto, que aquí sí concuerdo yo con él, dice prevé lo que has de hacer. Y dice, y lo que has de decir, hay pocas posibilidades de que se interprete en el buen sentido lo que hagas o digas. En cambio, ten por seguro que siempre se malinterpretará. Quizás ahora mismo hay alguien a quien tú no ves que te está observando o escuchando. Bueno, y lo dijo en una época donde no existía la internet. Imagínense ustedes y todas estas formas de inteligencia artificial que ahora se nos presentan, que supuestamente están al tanto de toda la data que producen los sujetos. Pero imagínense ustedes vivir así, vivir con esta permanente angustia de que todo lo que estás diciendo te lo están escuchando, te lo están observando. En fin, cosas que repetimos pueden servir quizás como un efecto práctico para algún objetivo político, pero en realidad llevan a una vida bastante pobre. Bueno, paso entonces ya a la parte del capítulo 1. No les voy a... Puse muchas cositas que quisiera leerles. Vamos a ver cuánto permite el tiempo. No los quiero abotagar porque el libro tiene más o menos el mismo tono permanentemente. Lo aplica en diversos casos. Algunos son bastante interesantes o incluso curiosos, pero tienen más o menos siempre esa misma actitud o ese mismo principio moral. Desconfía de todos. Todos te quieren dañar. Nunca te puedes relajar. Nunca te puedes calmar. Aquí es donde yo les decía ustedes que se nota claramente una impronta o una influencia de los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola, porque esos son unos ejercicios que los jesuitas hacen con una guía, un sacerdote experto, una persona que haya vivido esto. Y tiene mucho que ver con la introspección. Esto es el sujeto revisándose a sí mismo y conociéndose a sí mismo, pero de una manera práctica y a veces incluso difícil y dolorosa, porque una cosa es decir que uno se conoce y otra cosa es ponerse a conocerse o ponerse a verse y no todo el tiempo lo que uno ve en sí mismo lo vamos a encontrar agradable. Eso es una cosa compleja que después el psicoanálisis y otras teorías de la psicología han escudriñado de mejor manera. Pero fíjense cómo él lo pone. Estamos acá en pleno siglo XVII. Conócete a ti mismo. Página 17. Y dice así. ¿Te domina la ira, el miedo, la temeridad o cualquier otra pasión? ¿Qué defectos de tu carácter te ponen en evidencia sentado en la mesa, en la iglesia, durante una conversación, en el juego y demás actividades, especialmente las sociales? Examina cada parte de tu cuerpo. ¿Tienes la mirada demasiado insolente, las piernas muy rígidas o la cabeza más erguida de lo que conviene? ¿Tienes arrugas en la frente, muy apretados los labios, demasiado lento o demasiado rápido el paso? ¿Con quién te relacionas? ¿Son hombres de buena reputación, son ricos y astutos? ¿En qué situación pierdes totalmente el control de ti mismo y cometes algún desliz de palabra o de obra? ¿Si has bebido mucho en una comida, en el juego, en la desgracia acaso, ese momento en el que según tácito los ánimos de los hombres se reblandecen? ¿Ven ustedes allí el, se puede decir, el bisturí psicológico que este hombre aplica, llevando entonces a la persona a un primero reconocimiento de sí mismo y luego entonces a un dominio de sí? Esto se puede decir fácil, pero para los hombres públicos esto es una escuela abierta lo que está presentando Mazarino. Y entonces en ese mismo capítulo, un par de líneas después, en la página 18, dice lo siguiente, ve con cuidado en todo lo que hagas y no dejes de actuar cuidadosamente. De hecho, a esto te va a ayudar la lectura de este librito, a tener siempre en cuenta el lugar y el momento en que te encuentres y tu rango y el de la persona con la que te relacionas. Toma nota de cada uno de tus defectos para tenerlos siempre en mente y poder ejercer sobre ti una vigilancia estrecha. Fíjense ustedes lo que les decía del autocontrol y del autodominio. Eso es una cosa que algunas de las escuelas de la iglesia lo pueden manejar, pero para sus monjes, para sus acólitos, para sus adeptos. Eso de ponerlo así es algo que lo logra la educación jesuita que se masifica a partir del siglo XVI y XVII en las clases medias y las clases medias altas. Y en este caso logran llevar a un sujeto que va a controlar como primer ministro los destinos de Francia durante casi una década o poco más de una década con enorme resultado y con una enorme capacidad de éxito basado productivamente en todo esto. Sigo adelante. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Nos quedan un par de minutitos. Bueno, fíjense ustedes. Esto es realmente fuerte. Algunas cosas que dice son bastante duras. Dijo acá en la página 20. Si sospechas que alguien tiene una determinada opinión sobre algo, sostén en el curso de una conversación el punto de vista contrario ponderándolo bien. Si su opinión es efectivamente la opuesta, le va a costar mucho, por muy circunspecto que sea, no delatarse defendiendo o atacando algún aspecto de ese asunto y acabará por mostrar claramente que piensa lo contrario que tú. Para enterarte de los vicios de alguien, he aquí una buena treta. Conduce la conversación hasta abordar los vicios más comunes y, en particular, los que pudiera tener tu amigo. El vicio que él denuncia y repruebe con mayor dureza será precisamente aquel del que él adolezca. Aquello de que dime de lo que pregonas y te diré de lo que careces. Muy interesante. Dice acá, página 21. Observa con quién se relaciona cada uno, pues los hombres se los conocen por quienes van con ellos. Por la maleta se deduce el pasajero, diríamos nosotros. Di palabras elogiosas al que está afligido y, sobre todo, consuélalo, pues en situaciones como estas salen a la luz los pensamientos más secretos y ocultos. Induce a las personas a que te cuenten tu vida. Bueno, este sujeto parece un confesor, pero un confesor sin vergüenza. Está buscando la capacidad de tener conocimiento e inteligencia de todos los que le rodean para poderlos usar como cartas de crédito futuras, seguramente, ¿no? Y tú, dice además en esa misma página, ten cuidado de no revelar nada de tu vida. Incluso, fíjense esta barbaridad que dicen en la página 22. Esto es increíble y debe haberlo hecho él mismo, porque si lo dice, dice así. En alguna ocasión podrías incluso hacer de médico y mezclar en la comida de uno una sustancia de esas que desinhiben a los hombres y les hacen hablar mucho. Imagínense ustedes, le están pensando drogar a la gente para que le revelen sus secretos. Este sujeto viene a tener estrategias como las que usarían seguramente la Unión Soviética en la Guerra Fría, estar drogando a la gente para sacarles los secretos con aquello de los sueros de la verdad y todas esas cosas terribles, ¿no? Perdón. Creo que voy a cerrar ya más o menos como les decía. Hay un punto que me parece final. Hay varias admoniciones que son interesantes. Con esta la cierro, porque tengo más, pero esta es suficiente. Página 36 y dice así. Jamás permitas que tu señor te ordene cometer ninguna acción criminal. Pues, por muy agradecido que pueda estarte al principio, más adelante verá en ti a alguien que reprueba su conducta y pensará que puedes hacerle a él lo que por orden suya tan fácilmente aceptaste hacerle a otro. De hecho, quedarás como un hombre cuya lealtad y virtud se puede comprar. Si te ves obligado a hacerlo, lo mejor será que desaparezcas rápidamente llevándote la recompensa. Y esto hace recordar mucho sobre todo a esos sujetos en el comunismo que los mandaban a matar gente. Piense usted en la Checa, en Beria, esa gente así terrible que las usaban para eliminar una cantidad de personas y luego ellos mismos fueron ajusticiados porque no quedaba nadie sino el supremo líder, ¿no? Por ejemplo, y él lo dice con astucia. Mejores que tú, en dado caso que tengas o te veas obligado a hacerlo, hazlo, toma la recompensa y desaparece de la acción. No vaya a ser que te suceda a ti. Lo mismo que le hicieron a otros. Estuvimos hablando de este texto. El verbiario de los políticos del Cardenal Mazarino. Si le dice algo, si le interesa, lo puede adquirir. Estás esas ediciones de acantilado que son muy bonitas. No es un libro tan costoso y está muy bien editado y muy bien escrito o muy bien traducido, se puede decir en este caso, ya que viene del latín. Les habla Igor Hernández. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, esté atento, márquenlo con la campanita. Tenemos más libros por salir y en la medida en que el tiempo y la agenda lo permita, lo estaremos haciendo acá, en un canal que se hace siempre con el mejor objetivo de que usted guste de los libros y podamos tener estas discusiones. Si además de todo esto, nos deja un comentario, mucho mejor servido estará este canal. Desde acá también. Es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana. ¡Gracias por ver el video!